Luna la fue lense que alumbras la tierra del terruño amado donde yo nací Farolito hermoso, cascada de plata, que besas muy tenue mi linda ciudad Deja que te cante con toda mi alma, luna y tan preciosa no tienes igual Cuando en plenilunio brillas desde el cielo, romántica vuelves a la humanidad Y brotan entonces poemas y canciones Y enciendes el fuego en los corazones Tú eres mi luna, luna la fue lense Tú eres la más fecha, lo tienes mi bar Y brotan entonces poemas y canciones Y enciendes el fuego en los corazones Por eso mi luna, luna la fue lense Tú eres la más fecha, lo tienes rival Luna alejuelense No tienes rival No tienes rival ¡Currición! ¡Gracias!